¿Qué es la carrera de medicina? Buenas noches, Guillermina. Qué buena pregunta y se la vamos a hacer a los propios estudiantes. ¿Están perdiendo el tiempo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no pueden continuar con el próximo cuatrimestre? ¿Cómo te va? Bienvenido a América Tucumán Noticias. Hola, qué tal. Buenas noches. Sí, muchas gracias por este espacio. Bueno, básicamente somos un grupo muy grande de alumnos afectados de la carrera de medicina y de otras carreras también, ya desde que hasta ahora lo que hemos venido cursando todavía no hemos sido evaluados, por lo cual no sabemos si tenemos la irregularidad o si este año cursado hasta el momento ha servido para nosotros. Es por eso que la preocupación de un grupo muy importante de alumnos nos hemos juntado y bueno, ahora debido al tema de COVID no podemos estar juntos físicamente, pero siempre de la forma virtual, juntándonos y comunicándonos entre nosotros sobre esta problemática. ¿Qué le dicen del rectorado? ¿Por qué todavía no saben si tienen la regularidad en estas materias? Bueno, si bien se ha implementado un cursado virtual, todavía no ha sido permitido el examen virtual con el cual nosotros obtendríamos la regularidad y también los finales de alguna materia. Si bien no todas las materias se pueden rendir finales presencialmente, hay algunas que quizás tal vez sí se pueden rendir de forma virtual. Nosotros lo que pedimos es que por favor una alternativa de su examen para que cada uno de los chicos no pierda este año. Hay muchos chicos que son de afuera, que pagan alquileres y que hacen un gasto enorme en poder hacer esta carrera. ¿Hubo algún llamado del rectorado? ¿Alguien los ha contactado? Recién estos días hemos visto que desde el centro de estudiantes, nosotros no somos de ningún centro de estudiantes ni bandera política. Somos solo autos convocados, alumnos que queremos seguir avanzando. Sí, y recién el día de ayer han elevado un pedido que en este mismo momento se está celebrando una reunión en la Facultad de Medicina de manera virtual para ver si dan solución a esta problemática. ¿Con las autoridades? Con las autoridades, sí. Vamos a estar entonces muy atentos al resultado de esto y ojalá que puedan avanzar porque necesitamos chicos y como necesitamos médicos durante esta pandemia, así que ojalá que los chicos puedan continuar, se puedan recibir rápido y se puedan sumar sus fuerzas a la lucha contra el coronavirus también. Muchas gracias, Mariana. Te despedimos entonces después de haber contado la situación que viven los estudiantes en la Facultad de Medicina desesperantes por este inconveniente que están teniendo que sumado a la pandemia también quizás falta de actividad por parte de la Facultad para poder darles una respuesta activa en estos momentos. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias.